Las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción, por ello las campañas de protección para preservar la especie. Al estado de Veracruz arriban a sus playas e islas cinco especies de ocho que existen en el mundo. A mediados de marzo inicia la temporada de anidación de las tortugas marinas. Ahora que se acerca la temporada de vacaciones, las autoridades del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano exhortan a no molestarlas cuando las vean en las playas. Si cuando vemos una tortuga en playa, que la tortuga solita se desplaza, es una tortuga que anda buscando dónde anidar. Lo importante ahí es, bueno, primero no intervenir en su camino, dejarla que circule. La tortuga va a buscar un sitio, va a caminar un buen de playa y va a buscar un sitio donde ella pueda dejar el nido. Ahí va a empezar a construir el nido y de momento se va a detener. Esa tortuga cuando ya se detiene significa que está desobando. Es importante no acercarnos, eso es lo primero. Dejemos que la tortuga solita busque el sitio. Una vez que ella termina de anidar, la tortuga se regresa a la playa nuevamente, los huevos quedan ahí. Es importante también que no pisemos el sitio, que delimitemos y pues busquemos una autoridad. Principalmente, bueno, aquí estamos muy coordinados con Protección Civil, lo que son guardavidas. La tortuga lora anida durante el día y principalmente cuando hay evento de norte. El resto de las especies lo hacen durante la noche. La temporada pasada en playas de Veracruz y Boca del Río se contabilizaron 10 nidos de tortuga lora y 80 nidos de la especie carey localizados en las islas del Parque Nacional Sistema Recifal Veracruzano. En el estado de Veracruz existen 20 campamentos tortugueros distribuidos en la costa veracruzana encargados de la protección de estas especies. Majalete Guevara, La Millar TV, Más Noticias.